Con 70% de popularidad sale Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. Con 70%, que es una cifra, pero que probablemente represente mucho más de la buena voluntad, del afecto, del amor que le tiene el pueblo mexicano. Y explicar tal afecto y explicar tal popularidad no es sencillo para quienes piensan, como se pensaba antes, al uso, que a un político se le cuantifica, se le califica, se le valora por logros materiales. Y es verdad que es importante que se logren objetivos materiales. Pero los neoliberales, los gobiernos corruptos anteriores y la oligarquía mexicana, que sigue sin entender nada, que sigue sin entender al pueblo ni al presidente, piensa que atacando los logros y atacando aquello que no se pudo hacer, o señalándolo, se reduce la popularidad y, sin embargo, no pasa eso. Y se preguntan por qué. Y es muy fácil. Lo más importante y lo que mantiene Andrés Manuel López Obrador, o lo que lo ha mantenido hasta el final de su periodo, con alta popularidad, lo que lo ha introducido en el ánimo del pueblo y en su corazón, lo que le ha granjeado esa voluntad, esa adhesión, ese afecto a veces desaforado, es otra cosa. Es haberse dirigido al pueblo como sujeto. Es haber dignificado a todos. Es haber considerado al pobre que había sido despreciado y alejado. No, es decirle al pueblo que es, que existe, que tiene presencia y fuerza, que debe actuar en política y que es el sujeto de toda política. Eso no lo entienden aquellos que creen que el pueblo es objeto, que el ser humano es utilizable, descartable y despreciable, que sirve para producir y consumir, pero que carece de dignidad. Haber hecho sentir al pueblo sujeto. Haber dado esperanza, muy importante, de la que carecía este pueblo. Había llegado a un camino en el que ya no había salida ni había más. Hoy hay un gran horizonte porque lo ha fabricado, en el ánimo, en el espíritu y en la convicción de todo mexicano. Recuperar el orgullo de ser mexicano y recuperar la patria como no solamente concepto, sino como realidad concreta que habita en el espíritu y en las comunidades, en los pueblos y en las ciudades, en el alma de cada mexicano, de cada mexicano que es consciente del valor de la patria. Y haber, finalmente, hecho entender que el gobierno y que el ejercicio del poder tiene sentido en el servicio y no en la exacción, en el robo, en la utilización de los caudales públicos. Y que el poder ejercido con humildad, con dedicación, con amor al prójimo, con amor al pueblo, granjea esta adhesión del pueblo y trae frutos. Por eso, lo que viene ahora es la perpetuación de los principios más fundamentales y de las virtudes en el ejercicio del poder. De aquí en adelante, a todo gobernante no solamente se le debe exigir honradez, manejo adecuado de los caudales públicos, cumplimiento de sus promesas y ejecución de los trabajos materiales necesarios para la patria, para el desarrollo de México. Sino las virtudes señeras, aquellas que elevan a un individuo por encima de los demás y lo elevan por encima de su tiempo y lo consagran en la eternidad. La humildad, el respeto a los otros, el amor al prójimo y la entrega, sin medida, sin límite, de la propia persona a un gran ideal, informado e inspirado por principios que siempre tienen como objetivo al ser humano concreto. Gobernar de aquí en adelante será otra cosa y el pueblo exigirá para respetar a alguien, para adherirse a alguien, para encumbrar a alguien estas grandes virtudes. Hoy se va con gran popularidad. La gran popularidad no obedece, sobre todo, a los asuntos materiales. Obedece al espíritu. Hoy el espíritu ha quedado inscrito en la vida pública de México. Hoy el espíritu ha informado el quehacer político. Hoy la política se ha elevado a alturas que no tenía. Hoy el pueblo es el centro y el pueblo pide y exige gobernantes que amen al pueblo. Gobernantes que tengan como finalidad el pueblo gobernantes patriotas. Gobernantes como Andrés Manuel López Obrador, que se va así porque lo merece, porque lo ha ganado.